Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, FESEMS, cerró la circulación frente a Casa de Gobierno en exigencia de una audiencia para asegurar el pago de las últimas quincenas del año y de las prestaciones respectivas. El asunto es la preocupación que tenemos por diversas problemáticas que hay en cada uno de los subsistemas. Tenemos para el día martes un inminente estallamiento de huelga en UTM y en telebachillerato. Durante meses hemos estado platicando con diversas instancias, pero no nos dan solución. González Sánchez dijo que los rectores y los directores de los diversos subsistemas no han dado soluciones, por lo que el 24 de noviembre van a hacer un paro general en el nivel medio superior y superior, afectando a la totalidad de alumnos de las diversas instituciones.